...un bello rincón del campo de Gibraltar... ...que inspiró a un maestro del flamenco... ...que ha dejado para la eternidad... ...los acordes de Entre Dos Aguas. ¡Buenas! Hola. ¡Qué bien suena eso! No me voy a sentar... ...con su permiso aquí al lado. Sí, sí, ponte cómoda. ¿Cómo te llamas? Yo Salvador Andradez. ¿Qué estabas tocando? Entre Dos Aguas de Paco de Lucía. Paco de Lucía, que es de aquí. Paco de Lucía es de Algeciras... ...y vivía aquí, tenía una casita aquí muy cerca. ¿Tú has llegado a conocer al maestro? Claro, yo fui alumno de su padre... ...y luego con Paco alguna vez jugué al fútbol... ...aquí en la playa. ¿Y cómo era, Salvador? Un tío estupendo, era muy sencillo... ...genial, gracioso... ...le gustan mucho las bromas. Yo también me voy a aprovechar un poquito... ...ya que te he visto aquí en la playa... ...¿tú crees que tú me puedes enseñar... ...y puedo conseguir dar alguna nota, alguna correa, algo, algo? Esto lo estoy haciendo todos los días... ...claro que sí, mujer... ...a ver... ...el índice en la segunda cuerda... ...el medio en la cuarta... ...y el anular... ...mira, estás aprendiendo pronto... ...anda, ¿eh? ...tu primer acorde... ...con esta guitarra es más fácil... ...porque esta guitarra, como decía mi padre, toca sola... ...no, no, pero eso no lo digas... ...para que la gente... ...para que la gente piense que es súper complicado... ...no te digas que es más fácil... ...no, no, no, no... ...por si no parece que lo hace cualquiera... ...tú lo estás consiguiendo... ...esto no lo hace cualquiera, ¿eh? ...ya os lo digo... ...¿qué te parece... ...si hacemos un reto? Venga... ...¿estás dispuesto? Yo a lo que sea... ...¿vamos a hacerle un homenaje... ...a Paco de Lucía entre dos aguas? Venga, vamos a hacerse... ...ya estamos calentando motores aquí en Algeciras... ...porque hoy en A Toda Costa... ...vamos a rendir homenaje... ...al algecireño más universal... ...a Paco de Lucía... ...pero antes... ...vamos a ver cómo los recuerdan... ...sus vecinos y todo lo que lo quieren... ...a Paco de Lucía vivía ahí también... ...y en la pastoleta... ...y jugaba, aquí musa, fútbol también... ...¿al fútbol? ...con hermano, con Pepe... ...y claro, muy conocido ahí... ...el maestro es muy querido aquí... ...sí, sí, aquí te apreciamos... ...la pena que te... ...¿se le echa de menos? ...hombre, claro... ...cara que sí... ...que ha sido un monstruo... ...como Paco de Lucía no habrá otro... ...alberto Gavira Sánchez... ...primo hermano de Paco de Lucía... ...exactamente... ...¿cómo era Paco? Paco que yo lo recuerdo... ...era un niño muy tranquilo... ...muy callado... ...y no había que decirle que cogiera la guitarra... ...él la cogía... ...porque le gustaba... ...o sea, una persona que nació para eso... ...veníamos aquí andando al rinconcillo a bañarnos... ...sin bañador ni nada, desnudo... ...íbamos a la playa de los ladrillos... ...discutía mucho entre los primos... ...había riñas entre primos... ...no, no, no... ...no, éramos una familia muy adenida... ...una familia muy familiar... ...porque éramos como hermanos... ...porque vivíamos juntos... ...como diré que dice... ...mira que esta lilla que sin avisar la llama del amor... ...con sido extraordinario... ...amigos de todo el mundo... ...y muy de su pueblo... ...al nombre de la Argentina por todas las partes... ...estábamos orgullosos de su tierra... ...que me arme y me desmonta... ...tenes mi risa, mi respiración... ...venga Antonio, vamos a jugar al hoyito... ...ahí... 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 ...choca eres el mejor... ...ha ganado... ...te miré a los ojos... ...y quizás quedaría... ...oh, me quedaría a mí esto, a ver... ...jajajaja... ...no te da muy bien... ...no te da temo nada... ...está guapísima... ...¿me quedámonos? ...sí... ...ya celestilismo para el nuevo año... ...para el próximo a toda costa... ...Lucía... ...con trencitas rosas... ...vaya... ...mira que te dije que sin avisar la llama del amor... ...crece y no me enguarde... ...que te arde no reniegas que tú sabes que te doy... ...salvalor... ...hola... ...te doy a tu tesoro porque a mí no me pertenece... ...sí, esta es mi esposa... ...yo estoy hasta nerviosa... ...sí, ¿no?... ...tengo ya todo preparado... ...pero tengo unos nervios... ...porque vamos a montar una... ...sí, ¿no?... ...a ti te gusta bailar... ...a mí me gusta... ...entonces baila un poquito entre el agua... ...a mí me gusta mucho el arte, la música... ...y todo eso... ...muy bien... ...bueno, vamos al lío... ...alé... ...ya está... ...me habéis visto tocar las castañuelas... ...me habéis visto cantar... ...y ahora me toca bailar, lo reconozco... ...soy una caja de sorpresas... ...voy a disfrutar con mucho arte... ...del campo de Gibraltar... ...y ahora... Gracias por ver el video.